Bienvenidos a una nueva emisión de Utópicos Visual. En noticias regionales, atención a las personas que viven en la ciudad de Cali. La agencia pública de empleo SENA estará dando la oportunidad a personas de carreras técnico, mecánicas automotrices, técnicos en electricidad automotriz y conductores de vehículos grandes. El horario es de 8 de la mañana a 2 de la tarde en el barrio San Vicente, así que muy pendientes. En deportes, la FIFA publicó en sus redes sociales las frases que acompañarán a las 32 selecciones que clasificaron al Mundial de Rusia. Frases que estarán escritas en los buses de los equipos. El vehículo que movilizará a nuestra selección tendrá escrito Aquí viene un sueño, tres colores y 50 millones de corazones. En noticias universitarias ya comenzó la batalla. Desde hoy comenzó la décima versión del taller de creatividad bajo presión, en el que estudiantes de publicidad, comunicación y mercadeo realizarán actividades creativas en determinadas horas. Mañana se conocerá el equipo ganador. Para Utópicos Visual, informó Melissa Grueso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!